Guaira es la mayor plataforma, una de las mayores plataformas de innovación e inversión corporativa de todo el mundo. Es la aceleradora de startups de Telefónica, que tenemos presencia en 10 países de Europa y Latinoamérica y llevamos invertidos en 7 años cerca de 700 startups, de las cuales más de 100 son aquí en España, entre Madrid y Barcelona. A nosotros nos interesa mucho la tecnología de los datos, lo que se llama Internet de las cosas, la realidad virtual, realidad aumentada y son todas tecnologías que se aplican muy bien al turismo. Por otro lado, España es líder en el mundo en turismo, pero también es líder en fibra óptica y en infraestructuras. Un dato que por ahí no se conoce mucho, en España tenemos tantos kilómetros de fibra óptica como la suma de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Todo esto hace que sea un contexto ideal para que crezca una industria de servicios de tecnología que apoye al sector turístico y eso es lo que nosotros estamos impulsando. Nosotros estamos apoyando todos los sectores, todas las industrias que se están transformando, que se están digitalizando. El turismo no es una excepción. Y como se trata de un negocio que lo conocemos muy bien, pero que obviamente no somos players dentro del vertical de turismo, lo que hemos hecho hace unos meses fue asociarnos con otro actor muy importante de acá que es Iberostar. Y conjuntamente con Iberostar y Telefónica, Guaira, hemos empezado a invertir en compañías de tecnología aplicadas al turismo. Yo siempre digo que las grandes compañías y las startups son muy diferentes, tienen culturas diferentes, pero a la vez son muy complementarias. Una gran compañía tiene escala, tiene muchos clientes, pero necesita innovar todo el tiempo. En cambio una startup no tiene escala, tiene que crecer, pero por definición tiene una innovación porque nacen creando algo diferente. Entonces unir estos dos mundos es algo complementario que beneficia muy bien a las grandes compañías, a las startups y obviamente a un sector como este. En general las compañías lo que buscamos es que resuelvan una desea concreta del sector. Lo que más miramos es el equipo. A veces suena un poco romántico, pero la realidad es que cualquier inversor de Venture Capital lo que más valora es el equipo, es que el equipo tenga las capacidades necesarias como para ejecutar esa visión que te están proponiendo. Y también miramos muy fuerte que la compañía tenga la capacidad y la ambición de expandirse más allá de España. Yo demando y pido y me gustan aquellos emprendedores que empiezan por España porque es el mercado natural, pero tienen una visión por fuera de los límites de esta geografía. Yo creo que tiene dos prioridades dependiendo del momento de la vida obviamente de la startup, pero una prioridad que cada vez está mejor cubierta es la financiación y la segunda prioridad, o la pondría en el tope de la lista, es la de crecer comercialmente. Este es el lugar como para desarrollar las relaciones y poder hacer crecer tu negocio no importa en qué momento de la empresa estés, porque como habrán visto acá se encuentran emprendedores de los que están arrancando con una innovación muy nueva, muy rupturista, hasta las empresas más consolidadas españolas o internacionales. Así que sin duda este es el lugar como para hacer negocios.